¿Cómo crear un enlace para iniciar la reproducción de un video? Muchas veces queremos compartir un video de YouTube con alguien pero que se reproduzca desde un momento específico del mismo, y eso es muy sencillo de hacer. Primero debes abrir el video e ir a la opción de, compartir, que está debajo del título. Luego, selecciona la casilla que está al lado de, iniciar en, y escribes el tiempo que deseas, en horas, minutos, segundos. Otra opción es pausar el video donde sea que desees que se empiece a compartir y el campo de tiempo se llenará automáticamente. Luego de unos segundos, verás que el enlace normal de la barra de YouTube cambia agregándose unos números al final. Solo basta copiarlo y listo. ¿Cómo crear tu dirección URL personalizada de YouTube? ¿Sabías que puedes crear tu propia URL personalizada en YouTube? Puede ser tu nombre, el de tu radio, proyecto, etc. Por ejemplo, el nuestro es HTTPS2. Para esto irás a la configuración de tu cuenta en YouTube harás clic en, ver configuración avanzada, en la sección de tu canal. YouTube te pedirá que reclames tu URL a través de un enlace. Allí seleccionarás la casilla que está al lado de, condiciones de uso de las URL personalizadas. Finalmente, cuando estés absolutamente seguro de que esa es la dirección de URL que quieres, ya no podrás cambiarla una vez hecho este proceso, harás clic en, cambiar URL, para confirmar la elección. ¿Cómo añadir pantallas finales o tarjetas para promocionar contenido? A menudo verás en los videos de canales grandes que aparecen pequeños recuadros o miniaturas que te invitan a hacer clic para llevarte a otro video. Esto es sumamente útil para mantener el interés de tus espectadores y que sigan navegando por tu canal. Te contaremos cómo hacerlo. Debes dirigirte a tus videos en YouTube Studio, luego elegir el video que deseas editar y hacer clic en, detalles. Allí selecciona, pantalla final, e irás a, y elementos. Ahí elegirás si quieres un video, una lista de reproducción o un llamado a suscribirse. Cómo usar Google Trends para buscar y comparar términos de búsqueda populares en YouTube a lo largo del tiempo. Google Trends es una herramienta que ya debes conocer si estás en el mundo del SEO y la optimización de búsquedas. Pero, ¿sabías que también la puedes usar específicamente para comparar cuán popular es cada consulta de búsqueda de YouTube? Es muy sencillo. Deberás ir a Google Trends y escribir algún término de búsqueda en, Explorar temas, que está en la barra en la parte de arriba de la página. Luego, harás clic en, Web Search, que abrirá un menú desplegable y seleccionarás, YouTube Search, para así filtrar las búsquedas de YouTube específicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!